Fue detectada la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, tras el allanamiento a su vivienda autorizado por la Fiscalía. Allí se habrían encontrado indicios de una presunta investigación de las manifestaciones perpetradas en Quito y varias ciudades del país. Además, las autoridades allanaron el domicilio del exasambleísta Virgilio Hernández. La Fiscalía, en coordinación con la Policía Nacional, ejecutaron el allanamiento a la casa de la prefecta de Pichincha, Paola Pavón. Según información de la Fiscalía, en el lugar se encontraron equipos tecnológicos, teléfonos, sustancias sujetas a fiscalización y documentación. No tienen una sola prueba, las bolquetas, que me demuestren las bolquetas, las vías cerradas que me demuestren. La vivienda del exasambleísta Virgilio Hernández también fue allanada por la policía. En el interior se encontró dinero en efectivo, dispositivos electrónicos y otros elementos. Sin embargo, la Fiscalía, a través de su cuenta de Twitter, informó que no existe parte policial sobre una supuesta detención de Virgilio Hernández. Esto luego de que el Gobierno Nacional acusara a varios funcionarios del expresidente Correa de ser algunos de los presuntos instigadores para las manifestaciones, que terminaron en saqueos y destrucción de varios bienes públicos y privados de Quito y otras ciudades del país. Correa, Pavón, Patiño y Hernández estuvieron en Venezuela, recibiendo órdenes, recibiendo órdenes del satrapa latinoamericano. Familiares, amigos y simpatizantes de los detenidos llegaron a la unidad de flagrancia. Creemos que esta detención es injusta y es arbitraria y esta prisión de Paola Pavón. El exdefensor del pueblo, Ramiro Rivadeneira, mencionó que vigilará la acción de las autoridades para evitar vicios en el proceso de investigación. Porque lo que ha ocurrido aquí es una protesta política, ciertamente, y tienen que salir en libertad. La fiscalía indicó que también se detuvieron a Pablo D. y Cristian G., al parecer asesores de la prefecta y el exasambleísta. Se espera que la audiencia de formulación de cargos se realice en las próximas horas, informó Sofía Vintimilla.